Código Dorado, Política Pública de Salud Mental, Acuerdo 012 del 2020 Capítulo 4. Juntos salvamos vidas Hola, hemos llegado al final de este recorrido. Ya repasamos el proceso detallado de activación y seguimiento del Código Dorado. Ahora, para concluir este videotutorial, quiero hacerles dos claridades. La primera es sobre mi rol como psicóloga dentro de este proceso y la segunda sobre el gran apoyo que nos brinda la Policía Nacional. Funciones del psicólogo en articulación con el personal médico Las funciones del psicólogo del código son identificar el riesgo, hacer evaluación completa del paciente, implementar estrategias de contención en crisis o de primeros auxilios psicológicos para reducir su conducta de riesgo. Si no funciona, debe activar el traslado del paciente a una unidad hospitalaria y acompañarlo durante el trayecto. Una vez en la unidad hospitalaria, el psicólogo debe acompañar al paciente en el triaje y la consulta médica. Su misión en este lugar es servir como asesor técnico al médico, pues es el psicólogo quien ha estado acompañando al paciente desde varias horas antes. Tiene todo el conocimiento técnico y experiencial para aportar información importante del paciente y ha evaluado con anterioridad su contexto emocional, psicológico, familiar y social. Brinda además todos los resultados de las escalas de valoración previa para que el médico los tenga en cuenta. Apoyo de la Policía Nacional Igualmente, es importante resaltar la labor de la policía como aliado estratégico del Código Dorado, puesto que es el ente encargado de garantizar la seguridad pública. Es decir, la policía garantiza a la seguridad de quienes están afrontando la emergencia en salud mental, ya sea el personal de la salud, el paciente o los familiares que se encuentran inmersos en una situación algunas veces riesgosa para todos. ¿Esto por qué? Ya lo explico. Cuando se identifica el riesgo y el técnico en APH determina que en cualquiera de los tres criterios está en juego la vida del paciente o de otra persona porque el paciente es violento y tiene intención de dañar a otros, se necesita el acompañamiento de la policía para mitigar el riesgo de la situación y cumplir satisfactoriamente con el objetivo de todo este proceso, el cual es garantizar que todas las personas de la ciudad de Medellín que presentan emergencias en salud mental reciban acompañamiento gratuito, eficaz y oportuno. No olvidemos que las afectaciones en salud mental representan un riesgo para la vida de las personas. No minimicemos los síntomas de quien requiere nuestra ayuda. Activa el código orado todos los días 24 horas a través de la línea amiga en Medellín 444 44 48, de su WhatsApp 300 723 1123 y también llamando a la línea 123 social. Juntos salvamos vidas. Medellín futuro Medellín futuro